Beba y agua pa' la seca, por el mundo empatilla en la discoteca Desacatado Empatillao Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Hoy vamos a darle hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Prime la boca y el alcohol Impréndelo Esto se salió de control Y síguelo Ya no le falta